Estupendo, muy bien, pues nada, os doy la bienvenida y nada, os voy a presentar a Eduardo García, que es catedrático de evaluación educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Bueno, él ha tenido muchos cargos a lo largo de los años y simplemente voy a comentar algunos de toda su trayectoria, larga trayectoria e intensa. Él ha sido coordinador de innovación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, ANECA, durante el periodo de tiempo 2006-2010. Ha sido vocal del área de Ciencias Sociales de la Comisión de Acreditación de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva durante el periodo de 2014-2016. Ha sido también responsable del área de Calidad Interna y Relaciones Internacionales de la Dirección General de Evaluación de la Junta de Andalucía. De igual manera, fue también vocal de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora y fue presidente del Comité de Acreditación de la Fundación Madrid Más D, en el área de Ciencias Sociales concretamente. También ha sido miembro de la Comisión Asesora de la Agencia de Calidad para el Sistema Universitario del País Vasco y vocal de la Comisión de Evaluación de la Calidad Institucional de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Actualmente, es presidente del Comité de Verificación de Programas de Doctorado de la Fundación Madrid Más D y es presidente de la Comisión de Acreditación de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva de los Títulos de Grado, Postgrado y Doctorado. También pertenece al Consejo Asesor de la Agencia de Cataluña. Deciros que es un excelente profesor universitario y que tiene una trayectoria investigadora muy intensa, sobre todo en cuestiones de investigación cualitativa, es un gran experto en esta materia. Y bueno, para nosotros y para mí, representando un poco a la Unidad de Innovación, es un placer y un lujo poder contar hoy con él, perdón, en este webinar sobre las agencias de evaluación, por qué y cómo convertirse en evaluador. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Te cedo la palabra. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Buenos días. Por favor, os ruego que cerréis los micros, por favor. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Isabel. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí y hablar de este tema. Bueno, como veréis, pues es un tema en el que, por lo que ha comentado Isabel, y quizás podáis leer en Internet, pues llevo ligado muchos años. Yo diría que casi desde el principio, por no decir del día uno, que se hizo la evaluación en el sistema universitario español. Y digo, me apasiona, y seguramente lo veréis, y luego tendremos ocasión de entrar en un debate, con oportunidad para que preguntéis cuestiones de las que seguramente yo no me ocupe, por razones de tiempo, ¿no? Se hace tanto y se ha hecho tanto una evaluación en el sistema universitario español que es difícil en una presentación recogerlas todas. Entonces, por favor, aquellos asuntos que puedan ser de vuestro interés, que estén relacionados con la evaluación, en el sistema universitario, pues, no sé, podéis guardarlo para preguntármelo al final de la presentación. Bien, ¿cómo voy a estructurar la presentación? La presentación voy a estructurarla en una parte que yo llamaría introductoria, en la que voy a tratar de situaros en los orígenes de la evaluación, por qué se hace evaluación, qué razones hay para hacer la evaluación como la hacemos hoy y no de otra forma. En un segundo momento voy a decir qué es ser evaluador, qué representa ser evaluador. Y en el tercero me voy a centrar en cómo convertirse en evaluador, mantenerse siendo evaluador y desarrollarse profesionalmente en este ámbito. Por tanto, me voy a centrar en la evaluación y en el papel del evaluador. Bien, voy a poner una primera diapositiva en la que podréis ver una cosa que algunos identificaréis, otros no, porque seáis muy jóvenes. Yo no estaba vivo entonces, me faltaba poco, pero no estaba vivo cuando este satélite empezó a dar vueltas al mundo. Esto es en el año 57 y fue una revolución en muchos sentidos. Situarlo, por favor, en la Guerra Fría, en que esto daba una vuelta cada aproximadamente 90 minutos a la Tierra y pasaba por encima de los Estados Unidos, con lo que eso significaba en ese momento. La segunda imagen que quiero poneros tiene que ver con esto y con el desarrollo en el ámbito, especialmente de la educación, veremos cómo llega a nosotros hoy. Hay una publicación del año 56 de esa época también que ha tenido una enorme trascendencia, la tiene, que es la taxonomía de objetivos educativos. De hecho, el último Real Decreto que ordena las enseñanzas universitarias establece una distinción que está costando crear entre conocimientos, habilidades y competencias. Pero ya en esta obra del año 56 de Blum y sus colegas, ya se establece una taxonomía de cómo hay que clasificar el conocimiento. No es lo mismo conocer que comprender, que aplicar, que evaluar, resolver problemas, etc. Esto que forma parte hoy de los objetivos, de los resultados de aprendizaje, de cualquier asignatura que impactáis. Y a mi izquierda tenéis dos nombres que fueron muy importantes y que, bueno, siguen siéndolo, pero en ese momento imaginaros lo que era pensar una enseñanza basada o apoyada en el uso de ordenadores o lo que era la enseñanza programada. Hay que pensar que toda la generación que estudió la EGB, en su primera etapa, posiblemente utilizase fichas. Fichas que eran parte de la enseñanza programada, de esa idea de enseñanza programada que se crea en los 50-60. Bueno, siguiente imagen. John F. Kennedy, discurso en Berlín, yo también soy berlinés, etc. John F. Kennedy introduce el, digamos, el peso de la prueba que va a dar lugar a la evaluación que conocemos hoy. ¿Cómo lo hace? Bueno, con un programa federal de inversiones que afecta a las viviendas para gente humilde en su país, a la educación y a la defensa. Estos son americanos y los americanos tienen un concepto que va a ser muy importante en ese momento y después. Y es el control de cuentas, la accountability. En el Congreso y en el Senado norteamericano se plantea, sí, sí, vamos a dar muchos fondos. Vamos a destinar una cantidad ingente de dinero para mejorar la educación, poder competir con los soviéticos, como no. Vamos a generar una gran inversión en defensa, pero hay que evaluar resultados. Pero ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cómo haremos ese control de cuentas? Hasta ese momento, en el ámbito, yo diría que prácticamente en todos los ámbitos, pero especialmente en la evaluación de programas educativos, se había escrito muy poco. Se había escrito muy poco y a nivel muy simple. A partir de los años 60, esta foto es del 63, su programa de ayudas y de inversión social arranca en el 61, pues la evaluación nace justo ahí. Tengo algunos de los términos que a partir de ahí empezaron a ser famosos. El más grande que ocupa el círculo central es evaluación formativa y sumativa. Esto nace en el año 63, con Michael Scriven, pero a su derecha, en la parte superior, tienen ustedes las siglas que corresponde a Contexto, Entrada, Proceso y Producto en Español, desarrollado por Daniel Staffelbin, y que viene a decir que si usted quiere evaluar, debe tener en cuenta el contexto, la entrada, por ejemplo, un programa, el proceso, cómo se enseña, cómo se desarrolla cualquier actividad y los resultados. Parece elemental, pero no lo verá entonces. La idea de una evaluación formativa y sumativa, una evaluación que mida al producto y el proceso, el intermedio y el final, el desarrollo de una evaluación con reglas democráticas que ilumine, que ilustre, una evaluación que dé respuesta a las necesidades del usuario de Robert Stake, por ejemplo, y otros pequeños círculos que, por no aburrirles, he dejado sin completar. Y que hablan de conceptos que han tenido después una gran trascendencia. Luego, todo esto de la evaluación, la teoría de la evaluación, los conceptos que se utilizan, en gran medida hoy, surgen como respuesta a una inversión enorme en un campo como el de la educación, la vivienda o la defensa. Los conceptos nacen ahí. Hemos bebido de estas ideas que ustedes pueden leer fácilmente a partir del año 63 hasta el año 71. Luego, otros, como la evaluación democrática, se desarrolla después por Parley-Hamilton. Este es el contexto. Lo primero que hay que decir de todo esto que nace en esa época y que se empiece a teorizar, es que la evaluación es una actividad profesional, no es amateur. Y no lo es porque tiene importantes consecuencias para las instituciones y para las personas. Hablaré un poco más tarde de eso. Pero yo quiero hablarles a ustedes de la evaluación como una actividad profesional. Una actividad que desarrolla en gente que se comporta profesionalmente. No me interesa hablar de una evaluación que no se haga de acuerdo con este principio. Bien, tienen dos obras ahí de referencia, que son una evaluación profesional y evaluación ética y poder, que en los años 90 marca cómo tiene que ser la evaluación desde un punto de vista profesional y su impacto en la gestión de la toma de decisiones en las instituciones y cómo se bordea, cómo se está en el límite, en muchos casos, de una respuesta ética ante problemas de tipo educativo. Por tanto, las consecuencias políticas, el impacto social, son parte de nuestra profesión. No es una profesión que se desarrolle al margen de el poder, la ética, el impacto social, sino que se desarrolla con esas variables. Es una profesión sujeta a estándares. Por tanto, los evaluadores evaluamos a partir de acuerdos sobre cómo hay que hacer la evaluación. Estos acuerdos afectan a proyectos y programas. Hay que pensar que los estándares de evaluación nacen en los Estados Unidos, se desarrollan por parte de lo que se llamó el Comité Conjunto de Creación de Estándares, el Joint Committee, entonces empieza ahí a ordenarse cómo tiene que hacer una evaluación desde el punto de vista de su utilidad, su propiedad, su precisión, el punto de vista de los entonces stakeholders, grupos de interés, etcétera, su fiabilidad. Esto lo vamos a encontrar, estos cinco grandes grupos de estándares, tanto en referido a programas y proyectos, con la obra que aparece en el centro, como a personas, al personal. Esto afecta a la evaluación de la actividad docente, a los méritos de investigación, a los méritos de la gestión, de transferencia. Son estándares, son los mismos estándares, utilidad, propiedad, precisión, etcétera, que se aplicaron a los programas, pero que se desarrollan ahora para la evaluación de personas. Como veis, se han hecho varias ediciones. He puesto aquí la imagen de la tercera de programa y la segunda de personas, que creo que es de 2009. Y a la derecha, justo en la pantalla, tenéis los estándares europeos de 2015, que nos dicen a los evaluadores cómo tenemos que evaluar programas, instituciones. También hay una versión anterior, de 2005, que es la primera que se elaboró, y ahora tenemos una vigente, que supongo que se revisará en 2025. Pero la actuación de un evaluador, si es profesional, se tiene que acoger a estándares que regulan cómo debe ser su actividad. Si ustedes tienen ocasión de leer cualquiera de las obras, de las dos situadas de izquierda a derecha en primer lugar, verán ejemplos de buenas prácticas y de malas prácticas profesionales para guiar a los evaluadores. La evaluación como tal, si nos referimos al sistema universitario español y al sistema universitario europeo, tiene 30 años. Podría decirse que este año, o el año pasado, se cumplieron 30 años. No hay evaluación sistemática en el sistema universitario europeo y, por supuesto, en el sistema universitario español, anterior a esa fecha. Cuando digo sistemática es no que se evalúe una facultad, no que se evalúe la actividad del profesorado a través de cuestionarios. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Madrid aplicó el primer cuestionario en España para evaluar la actividad docente del profesorado en 1981, pero es una actividad puntual de una universidad. Estamos hablando de evaluar la actividad en el sistema universitario de una manera regular, usando herramientas, usando estándares. Esto no tiene más de 30 años. Luego, si ustedes están empezando en esto, que sepan que no llevamos tanto. Estamos, como diría aquel, casi aprendiendo. Bien, me he permitido hacer una línea de tiempo para situar las agencias de las que luego hablaremos. Hay que empezar entonces con el programa experimental a nivel europeo de la calidad del sistema universitario, año 92-94, en el que participa, quiero recordar, salvo así como 12 universidades, puede ser 12-13 universidades españolas, y tratan de ver cómo evaluar programas, cómo evaluar profesores, cómo se evalúa esto. Bueno, este programa experimental da lugar a un programa que desarrolla el entonces Consejo de Universidades y que se conoce como el PNECU, Plan Nacional de Evaluación de Calidad de Universidades, que se desarrolla entre 1995 y el año 2000. Para esa fecha se crean las dos primeras agencias de evaluación del sistema universitario español. Son ACU Cataluña, para el sistema universitario de Cataluña, en 1996, y en 1998 la UCUA, que se llama actualmente ACUA, en Andalucía. Pero también en ese periodo de tiempo, 95-2000, se establece lo que hoy llamamos el Espacio Europeo de Educación Superior. La Declaración de Bolonia, París 98-99, respectivamente, se crean a esa fecha. El Plan Nacional de Calidad da lugar a un segundo plan, que ahora se desarrolla por el Consejo de Coordinación Universitaria, el CCU, entre 2001 y 2006. ANECA asume, en 2002, con su creación, las funciones que viene desarrollando el Consejo y elabora el primer programa de evaluación de méritos de los profesores, conocido como PEP, que aún está vigente. Se evalúa entonces a profesores ayudantes, colaboradores, contratados doctores, que no son funcionarios. Luego estamos hablando de un programa que ya cumple más de 20 años como tal. Y se crea la ABAP, también, en la Comunidad Valenciana, en el año 2006. Se crea ENCUA, que es una red que agrupa a todas las agencias europeas que cumplen estándares, y esa misma ENCUA, o Red de Agencias, establece los estándares europeos de evaluación de instituciones, programas, proyectos, conocidos como los estándares y orientaciones para la calidad del espacio europeo de educación superior, en 2005. ¿Qué ha pasado desde entonces? Esto se ha disparado, como ahora veremos. Existen programas de evaluación de ANECA y de al menos nueve agencias autonómicas más que afectan a todo. desde 2007 se está evaluando, como veremos ahora con más detalle, prácticamente todo lo que se hace dentro del ámbito de la enseñanza superior. Se crea en el año 2008 ECAR, que registra aquellas agencias que cumplen estándares según los estándares de 2005 de ENCUA. Se establece la segunda versión o se elabora la segunda versión de los estándares de 2005 y se crea el DECAR. ¿Qué es el DECAR? El DECAR es una base de datos que recoge instituciones acreditadas, títulos acreditados y agencias que acreditan. Luego, hay a nivel simplemente de un clic del ratón uno puede acceder y decir bueno, este título que está en tal universidad estará acreditado ¿por qué? ¿Qué agencia la acreditó? La agencia que la acreditó a su vez está acreditada, el DECAR que arranca de otra institución previa está disponible en internet. He puesto al final del proceso que es un proceso que continúa por eso he dejado abierta la fecha desde 2007 en lo que se llama el enfoque apreciativo de la agencia holandesa que para mí es un cambio un giro radical en el enfoque de la evaluación. Si una institución ya ha sido sometida muchas veces a la evaluación y demuestra que lo ha hecho bien que cumple estándares no hay que volverla a someter a esa evaluación creemos un sistema nuevo en el que haya un diálogo entre el evaluador y la institución. ¿Qué es un evaluador? En esta imagen a veces uno puede tener la impresión de que el evaluador está por encima del bien y el mal por encima de las nubes es una especie de jirafa que mira a la gente de manera rara y dice bueno ¿estos quiénes son? ¿Cómo se han atrevido a llegar a esta niña? Bueno un evaluador es otra cosa un poco más complicada ¿Por qué? Veamos las reglas de juego la evaluación es siempre algo que se basa en una comparación es un juicio de valor es un juicio sobre el mérito que aprecia el valor de algo pero siempre comparándolo con algo ¿Cómo se hacen los sistemas universitarios europeo y español? Se hace basada esa comparación en criterios por tanto los objetivos que intenta lograr un título una institución los resultados que espera lograr son una referencia para evaluar una referencia con la que se compara lo que se ha logrado también se utilizan referentes externos los propios estándares de los que hemos mencionado anteriormente el ligado al espacio europeo de educación superior los conocidos como ESG 2015 por ejemplo que afectan a programas proyectos y personas las metas personales el desarrollo personal pero eso no ocurre en el sistema universitario español a los profesores no nos evalúan en función de nuestras metas en otros extremos en otros países en otros sistemas universitarios sí pero no en el español tengamos eso presente luego la evaluación de profesores como la del programa está basada en referentes externos de lo que debe ser un buen profesor un buen programa una buena institución la que cumple con estándares de calidad etcétera etcétera ¿qué es lo que hace el evaluador? el evaluador básicamente trata de ver cuál es el valor que añade cada aspecto sea una planificación un recurso una actuación a los resultados que se esperan o a los resultados logrados o bien que añade a la carrera de una persona o al desarrollo profesional de esa persona y en cada caso en cada paso se pregunta ¿qué se gana con esto? ¿qué añade esto? ¿qué añade en esta guía docente qué añade esta actividad? ¿para qué se ha programado? ¿por qué va a conseguir esta actividad del alumno? ¿qué va a aportar al proyecto tal artículo publicado al desarrollo a la carrera o a los méritos de esta persona? estoy hablando con la versión más actualizada de la evaluación del profesorado no con la anterior ¿de acuerdo? luego el evaluador siempre va a actuar en un amplio ámbito de comparación que une generalmente lo que se espera con estándares externos y en algún caso con las propias metas de las personas evaluadas la evaluación que se lleva a cabo en Europa y en el sistema universitario español en la que se conoce como evaluación ajustada al propósito no es una evaluación de excelencia es una evaluación ajustada al propósito que tenga esa evaluación yo aquí me he permitido poner uno de mis discos favoritos de Marilyn Manson un tipo bastante comprometido perdón controvertido ya perdón un grupo y persona también como no controvertida ya desde su propio nombre Marilyn Manson y voy a utilizar una de sus canciones para hacerles pensar que es exactamente un evaluador un evaluador es una mezcla de Marilyn y Manson es alguien que está pensando cómo puedo ayudar a alguien a mejorar lo que hace o cómo puedo ayudar a un título a mejorar a una institución a mejorar pero al mismo tiempo realiza un control de cuentas es una mezcla de Dr. Hyde y Hackett o sea es una mezcla de un mal una mezcla de alguien que con una mano te está intentando ayudar pero por otro lado te está controlando porque al final todos buscamos algo todos buscamos algo luego no hay que idealizar una figura del evaluador tampoco demonizarla porque tiene esas dos partes esas dos caras vive con un pie en los dos sitios nunca un evaluador va a actuar solo como controlador de cuentas alguien que va a comprobar si lo que tú haces lo que hace una institución o un programa es correcto pero tampoco va a actuar únicamente como alguien que te va solo a ayudar hablo siempre desde cómo se concibe la evaluación en el sistema universitario español y cómo se concibe en el sistema universitario europeo ¿puedo haber una evaluación solo para la mejora? sí ¿puedo haber una evaluación solo para el control de cuentas? sí pero estamos hablando de la evaluación en el sistema universitario actual y en el marco del espacio europeo de educación superior una última un último rasgo una última característica de la evaluación la evaluación tiene consecuencias para la institución para la persona evaluada y para el propio evaluador no sé si sigue existiendo ya no lo sigo porque no me afecta tan directamente pero había una asociación digo no sé si sigue existiendo de damnificados por las evaluaciones de ANECA yo personalmente alguna vez cuando evaluaba sesenios he recibido alguna amenaza telefónica porque alguien se enteró que estaba en la comisión y pensaba que yo había visto su expediente y como había obtenido provisionalmente una evaluación negativa pues me llamó al teléfono y me dijo oye si haces esto tal cosa luego la evaluación que hacemos los evaluadores tiene consecuencias cerramos títulos o los acreditamos damos informes negativos a gente que quiere obtener una acreditación o que presenta un proyecto de investigación y no obtiene financiación lo de Winston Churchill es una broma a ver a mí siempre me ha parecido un tipo ingenioso pero no ético yo como evaluador nunca lo hubiera tenido a mi lado hombre hay algunos casos no quiero poner ejemplos de su trayectoria que muy ético no era pero bueno me gusta la frase de un hombre hace lo que tiene que hacer o lo que debe hacer a pesar de las consecuencias personales algo así como un evaluador al final hace lo que tiene que hacer o lo que debe hacer bueno digamos que un evaluador como los evaluados va a sufrir siempre las consecuencias de la evaluación puesto que una evaluación tiene consecuencias ¿qué se evalúa? bueno desde que empezó a hacerse evaluaciones sistemáticas en España que podríamos decir con consecuencias en lo que va de siglo por tanto dos décadas pues se ha disparado el número de cuestiones que se pueden evaluar se puede evaluar en las personas méritos ligados a sesenios en la CNI en las agencias autonómicas se pueden acreditar profesores prácticamente en todas las agencias se realiza se puede acreditar investigadores un R3 un R2 etcétera y por supuesto se pueden evaluar proyectos y programas de investigación de innovación en títulos y programas como el doctorado se puede ver ex ante si el programa está bien diseñado se puede hacer un seguimiento y una vez que se aplica se puede ver en qué medida renovamos esa verificación a la que se le llama acreditación se pueden evaluar instituciones existen diferentes actuaciones desarrolladas por las agencias hay puesto algunas de las más conocidas pero estarían otras CISCAL por la Fundación Madrid más D etcétera que evalúan programas sistemas de garantía de calidad luego qué se evalúa en el sistema universitario español yo me atreveré a decir que todo todo lo que se hace si me apuráis yo creo que no hay creo que no hay ninguna actividad por supuesto en el ámbito educativo en enseñanza no universitaria no hay nada comparado con lo que se evalúa en el ámbito universitario pero yo diría que casi no hay ninguna actividad sujeta a un reglamento administrativo que reciba mayor interés desde la evaluación que la universidad y todo lo que se hace en la universidad y yo ampliaría además ya actualmente a la enseñanza superior todo se evalúa todo es objeto de evaluación ¿qué agencias se encargan de hacer la evaluación y por qué las agencias? bueno Europa lo estableció así tenían que ser organizaciones se les llame agencias fundaciones organizaciones reconocidas de nuevo va a salir la palabra estándares que cumplan estándares de modo que si no cumples determinados estándares no puedes evaluar o tus evaluaciones no serán reconocidas por eso hablo de agencias porque la labor de un evaluador va a desarrollarse dentro de una agencia de evaluación si quiere que su evaluación tenga reconocimiento digamos tenga consecuencias administrativas o de otro tipo ANECA evalúa todo prácticamente y lo que no evalúa ANECA lo evalúa un órgano en este caso asociado a ANECA como la CNAI las agencias autonómicas no todas se evalúan todo pero si se evalúa profesores ahora ya con el nuevo real decreto se puede evaluar incluso a profesores que quieran acreditarse como titulares o catedráticos luego las agencias autonómicas que cumple estándares europeos pueden evaluar prácticamente lo mismo que evalúa ANECA si además esa comunidad autónoma tiene sus propios sesenios de investigación como ocurre por ejemplo en el País Vasco pues la agencia vasca evalúa también sesenios de investigación luego está la agencia española de investigación que evalúa proyectos de investigación certificado certificación de investigadores centros de excelencia etcétera luego tenemos somos el país europeo con más agencias incluso por encima de un estado federal como el alemán que creo recordar que tiene ocho siete federales y una digamos interfederal y estamos por encima del Reino Unido que debe tener si no recuerdo mal cuatro bueno pues eso tenemos trabajo para los que quieran entrar a formar parte de este cuerpo de evaluadores que actúe en el sistema universitario español y hay donde elegir en términos generales puede haber alguna excepción se puede comentar luego si queréis uno evalúa en cualquier sitio menos menos en la comunidad autónoma en la que trabaja por ejemplo yo he evaluado prácticamente en todas las agencias salvo en Baleares que recuerde pero no puedo evaluar en Andalucía ¿vale? no puedo ser evaluador en Andalucía pero puedo estar en el consejo asesor y los estados de la agencia andaluza pero no puedo evaluar un título en Andalucía no puedo evaluar profesores de Andalucía parece que proyectos de investigación sí según qué tipo de proyectos bueno esas las reglas generales luego ustedes si son de la comunidad de Valencia o valenciana pueden actuar en cualquiera en ANECA o en cualquiera de las otras agencias sin restricciones y dentro de la BAP con alguna restricción por supuesto pueden dar el salto a Iberoamérica de la mano de ANECA de la mano de ENCUA por ejemplo de la agencia francesa Ceres o de las agencias autonómicas a partir de una expresión de interés o una convocatoria no les he puesto todas las agencias iberoamericanas en las que podrían evaluar pero como podéis imaginar la lista es enorme por supuesto también pueden ser evaluadores a nivel europeo y pagan mucho mejor como evaluador externo de cualquier panel de evaluación de cualquier agencia acreditada por ENCUA ustedes pueden entrar en la base de datos de las agencias que existen y como ahora hablaremos también en las agencias españolas pueden solicitar formar parte de esto bueno y le he puesto algunas agencias europeas que están a tiro y que en las que no es tan difícil entrar dominando una segunda lengua generalmente la lengua que actúa de referente la lengua extranjera que actúa de referente es el inglés pero claro si saben francés en Francia tienen trabajo si dominan portugués también o con el Valencia en Andorra no van a tener muchos problemas y su campo por ejemplo es la enseñanza online pues existe una agencia europea que se dedica a evaluar títulos online que se llama EACTU y si les gusta la investigación y quieren salir fuera del ámbito del sistema universitario español FCT Ciencia ID Portugal hace un llamamiento para que puedan participar en la evaluación de proyectos que se financian en ese país en investigadores y existe por supuesto una agencia europea de evaluación de proyectos en la que también podrían participar luego tenemos sistema universitario español Iberoamérica Europa y existe bueno no lo he querido hacer referencia a ello aquí en diapositivas la INCUAJE que es una red de agencias que evalúa títulos especialmente títulos e instituciones en cualquier parte del mundo y que agrupa agencias de Europa y de cualquier otro continente ¿qué perfiles de evaluadores se demandan? bueno en una evaluación en un panel especialmente cuando en ese panel estamos hablando de títulos e instituciones se evalúan o se forman paneles de evaluación con perfiles académicos técnicos profesionales investigadores y en el que participan también estudiantes hay que pensar que el Espacio Europeo de Educación Superior tiene un socio un socio son las universidades y las instituciones de educación superior pero otro socio muy importante son los estudiantes cuando se creó el Espacio Europeo de Educación Superior lo que se llamaba entonces el E4 tenía cuatro patas una de esas patas era los estudiantes luego obligatoriamente en todos los comités que tienen que ver con títulos y con instituciones debe haber la representación de al menos un estudiante en el caso de los profesores y de los proyectos de investigación no en el caso de los profesores diré por qué no es porque sencillamente los profesores y esto es muy típico del sistema universitario español los evalúan generalmente de las propias universidades cada universidad establece los criterios para evaluar formar y desarrollar a sus propios profesores no es España el único país que hace evaluaciones de certificación o acreditación pero que todo el profesorado prácticamente pase por una agencia antes de convertirse en profesor esto es español genuinamente del sistema universitario español de ahí que no haya regulación no haya estándares los estándares europeos no hablen de profesores y que cuando ENCUA viene a visitar a una agencia como ABAP para evaluar lo que hace no esté muy interesada en cómo hace la evaluación del profesorado porque entienden que eso eso le compete a las universidades no al sistema universitario o a las agencias bien ahí tienen los distintos perfiles y el tipo de cuestiones que nos piden a ver generalmente a los académicos nos van a pedir reconocimiento de la actividad investigadora si actuamos como académicos en un panel puede ocurrir que nosotros no tengamos una actividad investigadora reconocida pero que tengamos formación en sistemas de garantía interna de la calidad por ejemplo que tengamos un título en el que ya esa formación se te ofrece estoy pensando en ingenierías en económicas etcétera la lista podría ser larga donde te dan formación que tiene que ver con sistemas de calidad ese aprendizaje te ayuda a actuar como técnico de calidad en paneles o bien si eres un profesor asociado que trabaja en alguna actividad de forma paralela a tu trabajo como profesor en la universidad hablo de un profesor asociado profesor asociado no de un falso asociado contratado para dar 24 horas y que se contrata como asociado no, no, hable de un profesor asociado que tiene su actividad principal fuera de la universidad y que colabora con la universidad este tipo de profesional es demandado en diferentes paneles formando parte de ellos como evaluador y luego investigadores que sean profesores universitarios aquí sí que la actividad investigadora reconocida es muy muy importante yo diría definitiva investigadores del CSIC instituciones similiares contratos postdoctorales pueden formar parte y los estudiantes que ya he comentado anteriormente incluidos los contratos postdoc que pueden formar parte incluso de programas de evaluación de doctor de evaluación de programas de doctor ¿por qué hay que convertirse en un evaluador? la respuesta es personal y es corporativa personal ser evaluador te va a dar unas competencias que si no lo eres te va a ser difícil adquirir vas a conocer el sistema por dentro vas a conocer cómo se evalúa qué criterios se utilizan y desarrollar conocimientos habilidades que están relacionadas con la evaluación y te va a permitir comprender mejor cuáles son las reglas del juego al mismo tiempo si eres evaluador por ejemplo voy a suponer que presentas un proyecto de investigación a la agencia de investigación española si formas parte de un panel que evalúa proyectos vas a saber qué es lo importante en la evaluación de proyectos y tendrás más oportunidades de que otro día un proyecto que envíes sea evaluado favorablemente por supuesto es un mérito ser evaluador de una agencia y se valoran las acreditaciones dependiendo del tipo de acreditación más o menos como os decía ser evaluador me acerca a la letra pequeña pero hay un segundo aspecto que yo no desdeñaría si tu área tu ámbito de conocimiento no está representado en los paneles de evaluación especialmente del profesorado no vas a poder decidir los criterios porque los criterios finos la letra pequeña se decide en los paneles se decide en las comisiones si tu ámbito no lo está no vas a poder establecer reglas de juego ¿vale? a ver es una cuestión corporativa es cierto pero forma parte del juego de la evaluación que es un juego de poderes y contrapoderes yo estoy pensando en mis colegas de didáctica de la expresión artística didáctica de la música que tienen escasa representación de teoría tal de filosofía tal que uno piensa difícil que tus criterios puedan ser oídos y no hay ninguna persona que forma parte de estos paneles que son los que finalmente interpretan los estándares por tanto es en los paneles es en las comisiones donde se establecen las reglas del juego y donde se definen criterios baremos políticas financiaciones es una razón más de tipo corporativa para ser un evaluador ¿qué perfil es PRO? voy a la siguiente ¿cómo convertirse en un evaluador? bueno la primera vez es la más difícil es como entrar en un campo que no conoces y bueno no sabes si realmente lo que tú puedes ofrecer le interesa a alguien ¿no? una agencia un organismo que realiza la evaluación bueno y yo lo primero que diría empieza por inscribirte en un banco de evaluadores todas las agencias tienen abiertas permanentemente o periódicamente su acceso a personas que solicitan ser evaluador y algunas de ellas ya están identificados los perfiles de forma que tú puedes solicitar ser evaluador bajo un perfil investigador técnico académico quiero participar en un programa de evaluación de profesores no, no yo con profesores no quiero trabajar en programas títulos sistemas de garantía todo en otros casos sobre todo a nivel de instituciones que hacen llamadas periódicas o a nivel europeo se hace una expresión de interés y a través de una web se envía esa idea de que quiero evaluar y quiero estos son mis méritos y quiero participar en el proceso también es importante acudir a tu red de contactos a que gente conozco que están evaluando como puedo formar parte de este grupo de personas que es bastante numeroso no voy a dar cifras exactas porque es verdad que algunas agencias publican el número de evaluadores que trabaja con ellos y otras no y no quiero equivocarme en el número pero estamos hablando de valores de tres cifras por dar un dato la agencia española de evaluación de la investigación tiene 200 personas en plantilla y como colaboradores por tanto cualquiera de nosotros que reúna los requisitos podría serlo 250 más ANECA debe andar por unos 80 por unos 80 personas en plantilla y debe tener trabajando en torno a 1.500 2.000 profesores como colaboradores multipliquen por cifras menores obviamente esos datos y se pueden plantar 6.000 7.000 evaluadores o estamos hablando de una posibilidad enorme de conocer a alguien que participe en algún proceso de evaluación que te puede ingresar también seguir en redes sociales a las agencias te puede permitir conocer a esas personas y conocer la actividad que desarrollan las agencias por ejemplo la agencia ACU Cataluña emite un boletín mensual ACU emite un boletín perdón ACU ANECA ACU es la agencia de Cataluña emite un boletín mensual con todas sus actividades y ANECA otro boletín mensual no es difícil saber qué están haciendo y luego participa en seminario jornadas o cualquier otra actividad que organice en esas agencias para enterarte qué se hace allí quién está allí cómo me puedo dar a conocer bueno entrar en el tema bueno lo de ampliar el horizonte como evaluador siempre está abierto y podéis acceder a través de distintos enlaces a agencias en Europa o en Iberoamérica que buscan evaluadores y seguramente en algún perfil podréis encajar yo diría que hay más opciones si uno abre el abanico de las cosas que está dispuesto a evaluar si dice yo quiero hacer investigación pero porque no profesorado porque no proyectos programas o instituciones hay más opciones y yo diría que los más jóvenes tienen más ventaja porque su carrera ya se ha montado desde desde que existen estándares de evaluación por ejemplo a mí ya se montó cuando no había estándares de evaluación de modo que cuando yo empecé a evaluar a ver ya era titular entonces gran parte de mi carrera se había hecho sin evaluación basada en estándares ustedes ya saben que es uno de los estándares si han tenido que someter su currículum y su desarrollo profesional a una evaluación o acreditación desde ayudante doctor hacia arriba luego para cualquiera de vosotros ya saben ya sabéis que es una evaluación que es un estándar que es un criterio cuando se evaluaba anteriormente no había estándares bueno eran señores que te juzgaban juzgaban tus méritos sin criterio de referencia ibas a una oposición había cinco o siete miembros según los casos presentaban tu currículum tu proyecto y te decían que tu currículum valía el doble que tu proyecto de investigación y ya está punto ¿cuáles son los criterios de evaluación? esto es lo que llamaba Eisner o Eisner una evaluación artística así o de crítica artística o de crítico artístico en el sentido de que los criterios era el propio evaluador pero ustedes han nacido con los estándares entienden una evaluación de estándares ¿cómo seguir siendo evaluador? bueno sé ese evaluador ajustándote a las guías cumpliendo los estándares para que sigan llamándote como evaluador porque las agencias si no haces bien tu trabajo no van a contar contigo porque hay mucho en juego bueno hasta hace poco bueno este mismo año se renovó entera una comisión de acreditación de catedráticos y titulares en ANECA por un problema de funcionamiento con esa comisión y el presidente secretario etcétera han caído en esa comisión por las razones que sean seguramente injustas pero les ha llevado es una agencia no está conforme con tu trabajo simplemente no cuenta contigo una cosa muy importante por si no sois consciente de ello toda la evaluación se ajusta a plazas y más en el sistema universitario español donde la evaluación está regulada por el derecho administrativo luego si dicen si o estás en un panel cualquiera hay que entregar un informe una evaluación una fecha hay que entregarla en esa fecha no hay prórrogas en este sentido hay que acostumbrarse a cumplir los plazos quien no cumple los plazos evalúa una vez pero ya no evalúa más y luego cada uno en su papel no es lo mismo un académico que un profesional que un estudiante un secretario o un presidente un presidente tiene unas funciones de redacción de liderazgo un secretario otras bueno esto ya lo sabéis por otras cuestiones luego seguir siendo evaluador implica otra vez cumplir estándares con esto cierro y lo que quería comentaros sencillamente es que la evaluación es un trabajo profesional que muchos más de lo que seguramente pensabais lo tenemos como segunda actividad como actividad profesional que hacemos aparte de enseñar o investigar etcétera es como la transferencia que hacemos a la sociedad de un conocimiento que hemos acumulado pero que ese trabajo no es un trabajo amateur sino que es profesional y se ajusta a estas reglas bueno con eso eso es todo y quedo ahora abierto a las preguntas y dudas que podéis tener sobre este particular muchas gracias muchas gracias a ti Eduardo por bueno por darnos esa guía para poder ser evaluadores en el caso de que bueno pues que alguno de nosotros pueda considerarlo en su futuro más próximo bien no sé si alguien quiere plantearle alguna cuestión a Eduardo si os parece podemos gestionar algunas cuestiones y lo podemos hacer levantando la mano solicitando el turno de palabra y así quizás se haga mucho más más fácil esta organización ¿alguna cuestión? Manuel no sé si quieres decir tú la pregunta Manuel en el chat nos dice que en el borrador de la nueva acreditación a titular y catedral y a catedráticos perdón parece que no aparece este criterio señala ¿a qué criterio se refiere? no no ha añadido nada más Manuel sí Manuel Martín sí sí claro sí al evaluador en el currículum imagina no sé no sé sí se referirá supongo que se referirá perdón que intervenga a que no se valora los evaluadores de la ANECA no te valoran en el currículum cosas que no están oficialmente los ítems me da la impresión buenos días iba por ahí disculpad es lo que creo que Manuel ha querido preguntar sí es que no iba al micrófono disculpadme ya lo he arreglado iba por ahí es decir aparece un borrador con una serie de criterios de evaluación de docencia investigación liderazgo calidad etcétera pero me da la impresión que por lo que he visto el tema de evaluar agencias no aparece como ningún mérito bueno más que evaluar quieres decir evaluar para una agencia exactamente sí perdón sí sí no no cuando yo os decía es importante estar y el tema corporativo lo decía en parte por esto cuando se hizo la evaluación de los esenios de transferencia ser evaluador en primera instancia no aparecía como una actividad de forma que la actividad que desarrollaban las agencias que iban a evaluar en ese caso ANECA como transferencia no era sometida a evaluación si yo trabajaba como evaluador para ANECA no podía aludir a ese mérito como mérito de transferencia esto hubo que pelearlo pero finalmente se reconoció se reconoció se reconoció no como un mérito o sea no es igual ser presidente de un comité tal tal que ir como evaluador no sé a una única evaluación un año de un título sino que como en su momento los esenios de transferencia pues había que tener en cuenta la trayectoria el rol etcétera etcétera para aludir a esto como un mérito de los que creo recordar de los dos que había que conseguir obtener en ellos una puntuación alta para que te diesen el sesén de transferencia con la evaluación pasa pasa algo parecido va a aparecer siempre con un método como un en el borrador va a aparecer con un criterio complementario de nivel 2 entonces ahí los particulares o sea yo por ejemplo y las instituciones me consta que al menos una a la que yo pertenezco ya está haciendo presión en este sentido para que se tenga en cuenta como mérito el ser un evaluador que cumpla determinadas características o sea alguien que pueda demostrar que tiene una trayectoria lo mismo que no sé publicar un único artículo en una revista no indexada no tiene ningún mérito o es un mérito complementario de nivel no sé qué el haber llevarse no sé seis años evaluando títulos en una agencia debería ser tenido en cuenta entonces en el borrador no aparece efectivamente esto es lo que tenemos que pelear para que aparezca otra vez porque antes en la evaluación de la transferencia no aparecía se hizo presión para que si ocurriera espero que se vuelva a hacer ahora se vuelva a tener en cuenta con las características que correspondan trayectoria reconocida importancia al papel que se juegue etc veo una pregunta de Joan Josep Solaz por TELES que plantean el chat yo voy leyendo el chat si te parece a menos que tú me digas otra cosa si salta alguien yo también respondo al chat si claro cuando uno de vosotros cualquiera quiere ser por primera vez evaluador en el campo que sea evaluación de títulos programas profesores actividad docente proyectos puede llegar a esa evaluación sin una formación específica en ese campo es la agencia la que te proporciona la evaluación perdón la formación sobre evaluación si no has evaluado nunca títulos pues entonces recibirás una formación específica de evaluación del tipo de títulos que vayas a evaluar si vas a evaluar títulos para verificar un diseño que presentan recibirás una formación específica para eso si vas a hacer renovación de la acreditación proyectos de investigación recibes una formación para ello los evaluadores necesitan esa formación lógicamente ahí recibiréis formación relacionada con los estándares que se aplican los criterios los procedimientos que estarán basados a su vez en estándares europeos y en estándares españoles si existe formación específica y se imparte en las agencias otra cosa es que uno quiera ser evaluador FQM o evaluador ISO entonces esa formación corre de cuenta de la persona que se forma y tiene que no sé contratarla en el club de excelencia de la gestión en AENOR etcétera pero en este caso la formación la va a las agencias que cubren los gastos de formación igualmente si fuera necesario un desplazamiento la agencia pagaría ese desplazamiento a esa formación si fuera online lógicamente a los formadores también les pagaría su trabajo he terminado María María Micaela adelante Emelina sí que bueno Micaela y después Emelina ¿de acuerdo? bueno mientras que Micaela entra Emelina ¿puedes acceder con el micro? sí sí buenos días me escucháis ¿verdad? buenos días sí bueno pues nada primero agradecer la iniciativa del survey y sabe me imagino que ha participado mucho en este interés de hacer esta webinar me parece interesantísimo y muy pertinente y agradecer por supuesto la presencia de Eduardo la verdad es que es un lujo contar con él para esta temática experto expertísimo y aprovecho el momento para saludarte Eduardo yo tengo dos cuestiones que plantear muy simples por un lado claro me planteo la dedicación que supone esta importante labor vamos a suponer por ejemplo participar en algún comité con el estatus que corresponda en el caso nuestro de ofrecernos de tener interés ¿cómo se compatibiliza? porque conozco algunos compañeros o algunas compañeras y colegas que requiere bastante dedicación hay algún tipo de manera de compatibilizarlo con el resto de trabajo que habitualmente tenemos que hacer de clases etcétera y por otro lado la segunda cuestión sería al evaluador una vez que ya participa vamos a suponer en un comité de acreditación ¿no? ¿tiene algún feedback? es decir se le informa si ha hecho bien su trabajo yo la experiencia que tengo es participar en evaluación de proyectos envío mi informe pero claro no sé siempre me queda la duda de si me ha ajustado bien a los estándares o no es decir si está previsto esa posibilidad de que también el evaluador se ha evaluado es decir pues no en el sentido de juzgar si su labor está bien o mal sino en el sentido de bueno si está bien ajustado o no a esos estándares si es lo que se esperaba muchas gracias Melina muy interesantes las dos cuestiones vamos con la primera dedicación voy a daros datos cuánto lleva si queréis puedo hablar primero de programas luego proyectos y luego profesores programas cuánto puede llevar por ejemplo evaluar una verificación es un título nuevo que entra un programa de doctorado nuevo que entra a una agencia y tú eres uno de los evaluadores que forma parte de un panel y generalmente pues cada título lo ven dos personas y luego pasa un pleno vamos a decirlo así bien cuánto puede llevar evaluar un programa doctorado o un grado por ejemplo yo diría unas cuatro horas para un evaluador con experiencia un día entero mínimo para una persona sin experiencia o sea si te dicen oye evalúa sobre papel estamos hablando de verificación sobre papel cuánto te lleva a hacer una evaluación de una de un título nuevo si tienes mucha experiencia pues eso cuatro o cinco horas no más o sea tú empiezas a las ocho y a medio día es cerrado si no tienes experiencia vas a necesitar hasta adquirirla yo diría que cada uno de esos títulos te va a llevar un día o día y pico de mañana a tarde y parte de otro día hasta que te enteras de los estándares no sabes buscar la información pero como en todo hay una curva de aprendizaje y tienes que superarlo ¿cuánto lleva evaluar el expediente de un profesor? a ver varía mucho de si estamos hablando de un ayudante lógicamente un contratado un titular o un catedral claro ¿por qué? porque el número de méritos es sustancialmente distinto entonces puede llevar desde vamos a suponer una hora hasta un día entero depende y ahora se ha cambiado el sistema de aporte de información ahora se trabaja con lo que se llama los currículum DORA no me gusta nada el término DORA sí me gusta pero no el término currículum DORA donde tienes que argumentar los méritos porque antes toda la evaluación de profesores se basaba por ejemplo la evaluación de la investigación en que hubiera índice de impacto de la revista en la que está en qué cuartil y tú vas rápidamente haciendo un chequeo de esos méritos ahora te tienes que leer los méritos ¿vale? y si no estás seguro te tienes que ir al artículo entonces ahora esto te va a llevar más tiempo luego lo que antes podría ser una hora o incluso minutos en los esenios ante los esenios solo te aparecían cinco valores los artículos o capítulos del libro y los índices de impacto teníamos nuestra tabla pa 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 oye un minuto si alguien tenía cinco JCRs Q1 o Q2 30 segundos si tenía no sé cuántos pues tú te parabas ahora no ahora te tienes que leer cada mérito y son cinco méritos por ejemplo en un esenio luego yo diría que en el caso de la evaluación de profesores puede llevarte poco tiempo son pocos méritos o te puede llevar un día si estás muy entrenado yo conozco gente muy entrenada en esto lleva años haciéndolo claro el tiempo se reduce a la mitad o un cuarto porque ya saben que tienen que buscar pero si no esto lleva tiempo luego la dedicación es una variable que hay que tener en cuenta cuánto puede dedicar y qué otras cosas voy a tener que dejar de hacer por ser evaluador o sea oye si haces proyectos de investigación hombre yo ahora mismo evaluar evaluar solo evalúo programas de doctorado que me entra uno al mes vale eso lo puedo asumir pero yo no puedo hacer lo que hacía antes es decir estar haciendo visitas porque una visita me lleva dos días o día y medio eso me implica tengo que desplazarme desde Sevilla tengo que leerme documentación antes documentación después hombre a lo mejor puedo aceptar una evaluación ya no acepto ninguna pero a lo mejor podía aceptar una o dos evaluaciones al trimestre bueno esto lo podía asumir oye Eduardo vas a estar en un panel que va a evaluar tres títulos vale primer trimestre del año según trimestre del año asumible sé que tengo que dedicarle a cada título un día aproximadamente más la visita bueno todo el conjunto me va a suponer una semana de trabajo vale asumible no me interfiere con la investigación no me interfiere con la docencia asumir más de eso yo al menos no podía nunca me he comprometido a hacer más de una en un periodo determinado más de una evaluación de panel con varios títulos en un trimestre cada uno tiene que saber cuál es su dedicación a las otras cosas pero que este es un poco el rango de dedicación la segunda la segunda pregunta es mejor aunque la primera el feedback este es el el punto débil de toda la evaluación en el sistema universitario español uno de los puntos débiles pero para mí seguramente el punto estrella sin dar datos de qué agencia yo ahora estoy revisando todos los informes de evaluación de los dos últimos años de una agencia española todos los que tienen que ver con títulos ¿vale? grado, máster y doctorado revisándolos uno a uno leyéndome uno a uno y usando una tabla Excel que compara la guía ¿vale? de evaluación lo que el evaluador tendría que hacer y me leo el informe y llego a la conclusión de Melina esta gente no ha recibido feedback a ver yo ya sabía que no habían recibido feedback pero te das cuenta las cosas que no han hecho que deberían haber hecho simplemente ajustándose a la guía luego un gran problema que tenemos es que aquí somos en este país unos exagerados ¿qué es esto de ser exagerado? que no evaluamos nada y ahora lo evaluamos todo las agencias están desbordadas hay tanto trabajo evaluamos tantas cosas que al final ni los propios técnicos de las agencias tienen tiempo para procesar toda la evaluación que se hace y revisarla y darle feedback a los evaluadores y decir oye tu informe le falta tal cosa le falta tal otra está algo caro claro malos evaluadores que no han hecho bien su trabajo no han cumplido plazos pero esto es como muy evidente pero para el evaluador medio no se le está dando feedback no se le está dando retroalimentación luego la gente está convirtiendo en hábitos incluso malos hábitos ves que hay un error y el error se repite ¿por qué? porque nadie les ha dicho que tenía un error que aquí había una mala interpretación de un estándar o que no han mirado tal cosa que deberían haberlo hecho o que no han comparado tal dato con tal dato y entonces hubieran comprendido tal cosa luego es porque no se da feedback ¿y por qué no se da feedback? porque las agencias están saturadas no tienen personal para dar feedback ¿vale? ¿podría hacerlo el presidente del panel? sí pero entonces necesitaría más tiempo tendrían que pagarle más al final también hay un tema económico en el fondo porque podrían contratar más técnicos que diesen más feedback bueno pero es lo que hay luego evaluamos mucho cumplimos un procedimiento administrativo tal cual y claro no hay tiempo para el feedback y esto lo paga el sistema hay que pensar por ejemplo que la agencia danesa por poner un ejemplo hay alguna otra cuando hubo que hacer la transformación de todo el sistema universitario danés al espacio europeo de educación superior ellos dijeron vamos despacio cada año que haga la transformación un grupo de universidades que son las que podemos evaluar aquí dijimos mañana todas las universidades españolas todas pasamos al espacio de educación superior todos los títulos ¿cuántos? había 5.000 títulos en el año 2007 ahora hay muchos más que además verificamos seguimos y renovamos acreditación desde hace bastantes años ya va a ser 15 años seguro y hemos pasado los 15 años esta es una razón pero este es un problema fundamental no tenemos feedback para los evaluadores más allá de decirle tú no sigues evaluando porque lo haces muy mal pero no lo tenemos muchas gracias Eduardo interesantísima respuesta y sincera muchas gracias gracias a ti Marta Pilar tenía una pregunta no sé si la puedes leer Eduardo gracias Emelina si quiere la fórmula de Viva Voz bueno la estoy Marta Pilar Montañez sí perfecto gracias muchas gracias por tu formación de verdad es muy útil mi pregunta es con respecto a los requisitos porque la diapositiva que nos ha compartido acerca de los diferentes perfiles evaluadores en cuanto al perfil académico por ejemplo señalaba que se valoraba tener acreditada el reconocimiento investigador entiendo que es tener un sexenio y una vinculación en el área que se evalúa claro entiendo que solamente profesores con vinculación permanente pueden ser evaluadores de las figuras contractuales o le preguntaba si en el caso de una persona que por ejemplo al igual que el apartado de estudiantes podía evaluar figuras iguales o inferiores esa reflexión mía disculpa si no me he hecho entender bien Marta o estaba referida en general si estamos hablando de evaluación de profesores o del profesorado más exactamente ningún estudiante participa o puede participar en la evaluación me refiero que si al igual que un estudiante puede evaluar a uno de nivel igual o inferior un profesor permanente laboral puede evaluar el programa PEP si pero no a figuras que estén por debajo de su nivel perdón por encima de su nivel exacto un catedrático solo puede evaluar cualquier figura pero no al contrario cualquier figura no puede evaluar un catedrático un titular por eso mismo un profesor permanente laboral puede hacer evaluaciones de ayudantes doctores aunque ahora ya no es un requisito o de otros PPL sí sí de acuerdo muchísimas gracias sí sí puede y además se ha abierto mucho más esto con el nuevo real decreto ha quedado más abierto muchas gracias nada a ti yo no sé si a nadie le interesa esto Eduardo pero a mí me suscita curiosidad si yo fuera evaluadora más o menos cómo es la media de honorarios porque hemos hablado muy interesante otra pregunta muy interesante hay un antiguo director de ACU que era muy simpático en ACU Cataluña yo trabajé con él y decía no sé cómo trabajáis por lo que os pagamos esto me decía el director imaginaros si el director te dice esto esto comiendo y tal no sé cómo trabajáis por lo que por lo que os pagamos a ver cuántos hay módulos los módulos están calculados como una mañana o una tarde por decirlo así si trabajas voy a hablar primero de programas proyectos y luego si queréis hablo de proyectos de investigación y profesores que va distinto si yo estoy trabajando en la evaluación con una visita a una institución y esa esa evaluación me ocupa día y medio me pagarían un módulo de mañana un módulo de tarde y un módulo de mañana por ejemplo me pagarían tres módulos si yo evalúo a una un expediente de un profesor imaginaros soy de un ámbito y me mandan un expediente yo lo evalúo y hago un informe me pagan por expediente ¿vale? bien si hago proyectos me pagan por proyecto te pagan por proyecto hay unidad en el caso de proyectos y profesores es el expediente o proyecto la unidad en el caso de títulos programas de doctorado la unidad es el tiempo que te ocupa aproximadamente el módulo varía si eres también yo diría que hay dos módulos el presidente por un lado y los vocales por otro hay una pequeña diferencia a favor del presidente porque generalmente él o ella firma el informe y en muchos casos lo redacta en otros lo redacta medias pero el responsable del informe es el presidente punto eso está remunerado ¿cuánto puede estar un módulo de una mañana? puede estar en yo diría hay un rango entre 200 300 euros un módulo de evaluación hay agencias distintas ahí no me atrevo a decir yo sé lo que yo gano pero en una agencia las otras se mueven en esos módulos de acuerdo muy bien muchas gracias yo creo que así también la gente se puede hacer una idea Víctor Mangas por favor tienes la palabra muchas gracias María Isabel disculpa gracias Eduardo por la charla yo creo que ha sido muy clarificadora y además te agradezco también la sinceridad que has mostrado algunas respuestas bueno viendo un poco lo que se ha comentado durante la charla y también en las respuestas creo que hay bastantes elementos de mejora tanto por parte de los evaluadores como también por parte del personal investigador y docente y me gustaría un poco conocer tu impresión en realidad a esta reflexión un poco que llevo tiempo meditando es cierto que los sistemas de acreditación tanto de planes de estudio como de profesorado son muy necesarios suponen una validación externa del currículum y de la actividad pero sorprende que estos criterios o que estas evaluaciones se hagan de manera retroactiva aquí me lo explica es decir sorprende que los criterios y ha pasado ahora por ejemplo como lo has comentado con los exenios o con las acreditaciones que a uno le evalúen el currículum que ha ido generando en base a unos criterios que se establecen a posteriori claro eso si lo hiciésemos con los alumnos por ejemplo en la universidad y si les cambiásemos el examen hiciésemos un examen diferente a lo que se les ha explicado en clase tendríamos a todos los alumnos encima entonces sorprende que por ejemplo en este año la convocatoria de sesiones ha sido muy evidente y también con el borrador que se ha publicado acerca de las acreditaciones sorprende que una persona acumule méritos en su carrera investigadora y docente de acuerdo a unos baremos y que esos baremos X tiempo después cambien yo no digo que no tengan donde cambiar pero deberían de cambiar con una cadencia a partir de un plazo y una segunda reflexión que has comentado en la pregunta anterior efectivamente da la sensación de que quizás la evaluación por ejemplo como comentabas de los exenios tiende a ser cada vez más subjetiva no sé si la de antes era óptima pero quizás era muy objetiva para vosotros y ahora tiende a ser más subjetiva por parte de los evaluadores no sé si eso es así muchas gracias gracias hay una cosa que digo que nos caracteriza como sistema yo tengo ya podéis imaginar mi edad pero tengo contratados doctores postdocs que trabajan conmigo vivo su carrera que yo ya he pasado por ella hace tiempo la vivo en primera persona y hay una cosa que siempre les digo y es no te fíes del sistema a ver cuando digo no te fíes del sistema espératelo todo porque nunca te sabes nunca sabes en este sistema universitario por dónde te van a salir entonces uno dice bueno ¿cómo me pueden avisar? yo ahora tenía mi colega el jefe del equipo de investigación que se ha presentado sesemios al cambiar los criterios como acabas de decir lo lógico ha mencionado la palabra cadencia que es la suya lo lógico es que a mí me digan ojo ojo dentro de dos años dentro de cinco años depende de lo que estemos evaluando dentro de seis años vamos a cambiar el sistema ¿vale? o sea vamos a dar por ejemplo mucha importancia a la transferencia de investigación el impacto que tiene su investigación no solo en términos de publicación sino cómo cambia una realidad no sé el criterio que ustedes quieran me avisan seis años antes cinco pero no me cambió los criterios con el partido empezado claro yo me acuerdo que una de las veces que yo pedí sesemios dije uy voy a pasar por los pelos ¿por qué? porque me habían subido el estándar me habían subido claramente claro tú vas a un ritmo trabajando y vas acumulando méritos oye porque es parte de tu profesión pero si cuando ya estás apart para presentarte te cambian los criterios no tienes opción pero es un mal de todo el sistema lo mismo se hace con títulos con todo o sea la política aquí la política universitaria dentro de la otra se hace sin previo aviso mi consejo para ellos es siempre oye cuidado con esto está al loro a ver qué va a salir por dónde van yo por ejemplo expliqué los criterios Dora etcétera bueno los que ahora hoy son postdoc le dije esto va a ir por aquí ¿por qué? porque se está moviendo Europa aquí y tener cuidado con esto oye me podía haber equivocado pero no te puedes mi conclusión es que no te puedes fiar del sistema en el sistema siempre hasta ahora ojalá cambie pero hasta ahora todo se ha hecho sin previo aviso llega un partido político llega una administración y decide que no le gusta cómo se estaban haciendo las cosas y las va a cambiar cuando se pasó por ejemplo de la habilitación a la acreditación yo conozco a un montón de gente en Sevilla que se jubiló oye no me vengas con estas ahora o sea me has cambiado las reglas y dijo yo no puedo seguir las reglas pues a esto hay que acostumbrarse desgraciadamente yo no lo apoyo creo que los sistemas deben mejorar y deben ir perfeccionándose deben ser más exigentes bueno es una manera de verlo yo creo que nos pasamos de exigentes pero bueno pero con todo lo que quiero decir es que lo que no tiene sentido es que me evalúen post ¿vale? deberían avisarme oye vamos a hacer estos cambios vamos a planificar para que tú te puedas planificar acordaros que yo en un momento decía en la evaluación de personas de profesores que no se hacía ponía no en función de metas personales no en metas personales ¿qué significa? que en el sistema universitario español no hay una carrera académica oculta no hay una carrera académica visible ¿qué significa una carrera académica visible? pues mire yo entro en la universidad quiero ir por aquí prefiero trabajar en el ámbito docente me siento más cómodo en la investigación me planifico y digo ¿cuáles son mis metas profesionales? y me evalúan en función de mis metas y mi desarrollo profesional ¿vale? esto no existe en nuestro sistema el currículum nosotros intuimos por dónde tiene que ir la carrera docente ¿qué es lo que me van a pedir para ser el IP de un proyecto? ¿qué es lo que me van a pedir para ser titular o profesorado permanente laboral? ¿qué me van a pedir? pero no está en ninguna parte nadie me ha pedido mis metas personales mucha conciliación de la vida familiar tal tal pero esto no es así hay una investigación excelente en la Universidad de Granada que está analizando todo el tema de cómo afecta los criterios o los sistemas de evaluación a las personas a los profesores cómo les afecta en su vida familiar personal en su salud porque vamos subiendo criterios estándares pero no nos damos cuenta de las consecuencias esa parte de Marilyn Manson que es Manson ¿vale? es el asesino ¿no? el psicópata entonces esta parte está en la evaluación luego creo que es un problema de no planificar de no tener política a cinco años vista a diez años vistas mientras eso no ocurra yo solamente lo puedo decir un ojo a cada sitio porque no sabes por dónde van a venir lo segundo cuando hablaba yo de evaluación de los esenios y tal no hablaba en términos de dificultad yo prefiero el actual es decir prefiero que una persona pueda argumentar cuáles son las razones que le llevaron para hacer ese proyecto a qué a qué resultados llegó qué impacto tuvo y que no sólo se le evalúe pues el JCR no sé cuánto yo estoy a favor de eso aunque lo haga más compleja y eso no implica ser más subjetivo es tener más evidencias de cómo ha trabajado esa persona esto dificulta el trabajo de los evaluadores pero para mí lo hace más razonable porque esta evaluación está basada también en indicadores cuidado sí pero esos indicadores no son objetivos ¿cómo que no? sí son hombre los indicadores que se establecen en Dora aparecen los índices de impacto el número de citas sí pero el que se va a evaluar no sabe con qué criterios pasa es decir sabe que le van a evaluar con diferentes criterios o indicadores ah bueno a eso me refería con la subjetividad es decir un mismo evaluador no ya lo entiendo perdón sí sí siga siga por favor no no es eso efectivamente me parece bien que la foto se amplíe pero claro al final antes aunque fuese muy restrictivo se sabía si uno podía pasar o no podía pasar ahora no digo que dependa del evaluador obviamente tiene mucho peso el mérito que presentas y como lo argumentas pero puede haber diferencias y eso es lo que no debería suceder a ver los evaluadores los paneles a ver tienen su propia interpretación generalmente por escrito no pública sobre cómo tienen que interpretar cosas sobre todo los casos críticos o sea yo cuando estaba evaluando ese seño lo tenía claro si en la orden parecía que debería tener dos méritos muy buenos etcétera como mínimo para que alguien pudiera tener un ese seño pues tú decías me ha presentado TJCRQ2 no sigo leyendo o sea me da igual los otros dos méritos entonces sí que tenías caso sí que tenías una tabla me acuerdo la persona que hizo las tablas donde decíamos bueno si tiene esto aquí pero tiene esto aquí entonces tenemos en cuenta esto no es público pero no significa que sea subjetivo porque eso se discute dentro del de la comisión o del panel que tiene protocolos que tiene hojas que le permite ser objetivo en su valoración y cuando hay dudas como cada expediente lo ven dos personas salta al pleno luego la valoración no es subjetiva otra cosa es que no sea totalmente transparente o sea esa tabla que es la que al final decide si tú vas a tener un sesenio un proyecto de investigación o una acreditación esa última tabla esa no es pública ¿vale? pero sí que la hay y sí que interviene más de una persona en la evaluación y cuando hay dudas salta al pleno ¿vale? en ese sentido yo no veo no es subjetiva es es que no es totalmente transparente en eso sí estoy yo sí que tengo una última bueno pregunta en base a lo que has contestado en el chat cuando te preguntaban ¿cuál era la evaluación que preferías hacer? ¿por qué no prefieres la del profesorado? uf porque tiene más consecuencias obviamente aunque tú afectes a la sociedad cuando tú cierras un título o lo abres aquí en Andalucía ha habido una bueno no sé cómo calificar o pongan ustedes calificativos y no siganlo por la prensa cuando se aprobó un título de medicina para una universidad privada de Sevilla oye aquí ha habido mucho en juego a nivel a todos los niveles el comité la agencia la prensa los políticos la universidad solicitante entonces bueno yo en ese campo me muevo bien pero con las personas es que yo no estoy de acuerdo con el modelo de evaluación de personas que tenemos porque conozco otros que me gustan más me gusta más un modelo donde fuera la universidad la que dijera estos son mis criterios y yo te voy a contratar y yo me la juego cuando te contrato y te contrata tu jefe de departamento estoy pensando en Reino Unido tu jefe de departamento se ha jugado contigo porque si no eres un buen investigador si no aportas como profesor lo va a sufrir los ingresos de tu universidad o el tipo de estudiante que va a entrar en tu universidad y me gusta más una evaluación ligada a la carrera profesional y al desarrollo profesional que una evaluación sin carrera y sin metas profesionales pero yo vivo en España vivo en este sistema entonces me muevo aquí y veo alguien que es fantástico ha hecho un comentario que me encanta dice Antonio Constant Navas vale dice gran frase no sé qué esto tiene consecuencias vale son las que generan los criterios los expertos generamos los criterios sí por eso somos Marilyn Manson entonces si te encuentras gente buena que sabe que es prudente que sabe que conoce el paño pueda hacer mejores criterios y tener en cuenta a otras o no perdón y tener en cuenta a otras personas que si hay personas que piensan que están por encima del bien y del mal y establecen criterios difíciles de lograr para la mayoría vale yo he estado en situaciones en las que he dicho por Dios tú quién eres ¿qué te crees? pero hay gente que es así dentro de la academia reconozcámoslo hay personas que tienen unos estándares altos y piensan que todo el mundo debería tener esos mismos estándares y que lo que se hace en California y en no sé dónde es lo fantástico y que tú como profesor tienes que llegar ahí vale una cosa es la aspiración y otra es el estándar que el estándar va finalmente es un umbral de calidad el que tiene este umbral se le considera tal no todo el mundo es beyond board ¿no? entonces oye pero sí, sí me encanta somos nosotros los que creamos los criterios no le podemos echar la culpa al sistema yo le echo la culpa al sistema en su falta de planificación en la falta de cadencia que decía visto ahí sí que voy al sistema pero los criterios son los evaluadores los que los ponemos somos expertos los que los ponemos no podemos echar la culpa al vecino y los expertos son ustedes y soy yo ¿vale? muy bien bueno yo creo que que hemos abusado mucho de tu tiempo y de tus conocimientos y bagaje te agradezco muchísimo Eduardo que hayas estado hoy con nosotros aquí en la Universidad de Valencia y nada creo que durante este tiempo que hemos pasado de tu exposición a las preguntas quiero decirte que no has bajado el interés de los participantes han quedado aquí con todos nosotros pese a que hay muchas clases y muchos compromisos como bien sabes ya sabes que a nivel personal ha sido un placer y un lujo tenerte y te mando un abrazo muy grande porque ha sido verdaderamente un aprendizaje poder estar escuchándote muchas gracias por la inspiración que nos das muchas gracias y bueno espero ir a Valencia pronto que me inviten de verdad porque estoy trabajando con la agencia valenciana pero últimamente con esto de la pandemia todo se hace por internet y comerme un buen arroz claro bueno saludos a todos no sé si me escucháis Eduardo aquí a las actividades aquí a las actividades del laboratorio estás invitado cuando quieras vale gracias y al arroz también Eduardo al arroz sí sí a todo es importante muchísimas gracias y un abrazo muy grande vale igualmente adiós gracias 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 Jota